Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra, con las portadas de los principales diarios de nuestro país. Vamos ahora a contacto con nuestros compañeros en unidades móviles. Está en este instante Fer Guevara y Brian Ramírez Casanova. Muy buenos días. ¿Dónde va a comenzar la marcha hacia el centro de la capital de la República? Efer, adelante. Buenos días. Buenos días, una vez más, licenciado Jorge Zelaya. Bueno, la marcha comienza específicamente frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en La Granja. Y bueno, la marcha va encabezada, licenciado, por algunos sindicatos y específicamente un sindicato o un gremio magisterial o laboral, mejor dicho, que estuvo en el anonimato por años. Ha decidido por tercer año consecutivo salir a las calles y es precisamente el gremio de las personas que trabajan en casa, de las personas que cuidan niños, de las empleadas domésticas. Estamos en este momento en compañía de Glenda Aguilar, que pertenece a esta asociación, a este sindical, porque ustedes por tercer año consecutivo salen a las calles para velar por sus derechos. Hablábamos de esta cámara, un dato muy curioso, licenciado, de 600 mil personas que están afiliadas al Seguro Social. Solamente dos de esas 600 mil personas están afiliadas al Seguro Social y esa es la lucha que ustedes están manteniendo constantemente. Buenos días y feliz día del trabajador. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Glenda Aguilar. El día de hoy pues nosotras nos hacemos presente a esta movilización, verdad, pacífica, verdad, para nosotras, verdad. Nos tomamos las calles como los demás trabajadores, porque también nos pertenecen. Y el día de hoy venimos a exigirle a este Estado, a este gobierno, que realmente nos tome en consideración como trabajadoras domésticas y a la población en general. Aparte de eso, esa ley del trabajo doméstico emitida en enero, el 8 de enero del año pasado, leída hasta su artículo número 8, pues que se retome esta ley. Aparte de eso, que sea una ley integral, que el trabajo doméstico esté regulado en esta ley con condiciones dignas. No como está esa ley, que el Seguro Social y la remuneración no están estipuladas todavía. Todavía seguimos a espera de una reunión con el ministro de Trabajo, que se comprometió con nosotras a discutir el salario. Y hasta la fecha, pues todavía seguimos enviando notas, hemos ido a buscarlo. Y el señor ministro no se pronuncia con nosotras las trabajadoras domésticas. Y el dato que usted decía, de 600 mil trabajadores afiliados al Seguro, dos son trabajadoras domésticas. Porque es un régimen voluntario, es un régimen voluntario y no todos los patrones están en la disposición de afiliarnos. Y ahí está, pues, esa cifra lo habla todo. Aparte de eso, denunciar la violencia sistemática que enfrentamos las trabajadoras domésticas. En los últimos dos años han habido femicidios de trabajadoras domésticas que han sido asesinadas por sus patronos. Una lucha constante por parte de este gremio laboral que todavía no ve la luz, podemos decirlo literalmente. Claro, es una lucha constante ya que el trabajo doméstico no está regulado. No hay inspectores que vayan a regular ese trabajo, que vayan a realizar estas inspecciones laborales. Porque está en el ámbito privado. Entonces, por lo mismo, nosotras necesitamos mecanismos de protección hacia el trabajo doméstico. Porque estamos expuestas a abusos, a violaciones y un montón de tipos de violaciones a nuestros derechos. Aparte de eso, ese código de trabajo que contempla 14 horas laborables de trabajo, 14 horas. Es realmente doble jornada, una jornada diurna y una nocturna. ¿Ustedes van a marchar hasta el centro de la capital donde finaliza el día de hoy esta marcha? Pues esa es la finalidad, ¿verdad? Llegar hasta el Congreso Nacional y seguir con nuestras exigencias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Las palabras de Glenda Aguilar, licenciado Amalos Televidentes, quien es dirigente de las empleadas domésticas. Bueno, nuestro compañero Brian Ramírez les ha mostrado a ustedes las pancartas que traen ellas, las consignas precisamente. Y la verdad que son datos muy curiosos los que la señora Glenda Aguilar nos ha dado, en donde más de 600 mil personas que están afiliadas al Seguro Social, solamente dos están registradas en el Seguro Social. Esto definitivamente tiene que mejorar y es la lucha que ellas tienen permanentemente desde hace varios años. Nosotros, licenciado, si no tienen ninguna consulta, con este informe regresamos con usted de estudio. Efer y Brian, muchísimas gracias.